Hola, acá te tengo los temas del día a la mano. El hecho que sigue causando repudio en Medellín. Y sigue la novela del caso Santrich. Y hoy te traigo la historia que enlutó al fútbol colombiano hace ya 25 años. Las calles de las principales ciudades del país se vistieron de color este fin de semana. Sin embargo, un hecho que causó repudio en las redes sociales. Esta bandera, instalada en el pueblito paisa, en la capital antioqueña, no duró ni tres días. Tras la indignación generada en redes sociales, las autoridades anunciaron que se encargarán de las sanciones a los hombres, argumentando que esos hechos son actos vandálicos y de intolerancia que afectan los bienes ajenos y del Estado. El próximo 9 de julio, Jesús Santrich está citado indagatoria en la Corte Suprema de Justicia por su presunta relación con delitos de narcotráfico. Pero nadie sabe dónde está. Hoy se cumplen más de 60 horas desde que su esquema de seguridad lo vio por última vez en el espacio territorial de Tierra Grata, en el departamento del César. Santrich no tiene orden de captura en el momento, por lo cual se puede mover dentro y fuera del país. Pero muchas versiones sobre su extraña ausencia ya han salido a relucir. Si Santrich no llega a la cita de la próxima semana, tendría de todas maneras que justificarle al alto tribunal sus razones. De lo contrario, podría exponerse de nuevo a una orden de captura. El Estado de Florida puso en marcha la ley anti-inmigrantes más estricta del país. En Estados Unidos hay cerca de 10.7 millones de indocumentados, de los cuales 4.9 son mexicanos. A pesar de que esta cifra es la más baja en la última década, el gobierno de Donald Trump continúa siendo el más restrictivo. La ley ordena que todas las agencias estatales, gobiernos municipales y departamentos de policía detengan y deporten a los migrantes ilegales. Prohíbe la ciudad de Santuario, es decir, aquellas ciudades que se oponen a poner en riesgo la protección a los inmigrantes indocumentados. Y además favorece las detenciones al azar. Con la puesta en marcha de esta ley, se estima que el Estado pierda miles de dólares. Ya pasaron 25 años, sí, 25 años del gol más triste de la historia del fútbol colombiano. Acá lo recordamos. Un día como hoy, un 2 de julio, pero de 1994 fue asesinado Andrés Escobar. Sí, el caballero del fútbol, el defensor central de Nacional y de la Selección Colombia, cumple 25 años de fallecido. Un día como hoy es de los más negros de la historia reciente de este país. Andrés Escobar era parte de aquella grandiosa generación de futbolistas que defendió a Colombia en el Mundial de Estados Unidos 94, que deportivamente se quedó en el camino y que luego significó una derrota mucho más dolorosa. Escobar marcó un autogol frente a la selección local en el partido que cambió la historia. Colombia llegaba al Mundial precedido de un favoritismo inusual y amenazada por la mafia justo antes del crucial duelo. Escobar marcaría en propia puerta no solo el gol que los eliminaba de la Copa, sino el que marcaría su destino. Lamentablemente hoy, 25 años después, lo seguimos llorando. El mundo del deporte está asombrado con la historia de una niña que con solo 15 años tomó el mundo con sus manos. Acá te cuento de quién se trata. Empezó Wimbledon y ella llegó como el número 313 del ranking mundial y con apenas 15 años se enfrentó a Venus Williams. Corey Gough pisó el gramado londinense y derrotó a Williams, convirtiéndose así en la tenista más joven de la historia en ganar un duelo en el cuadro principal de ese gran slam. La joven estadounidense no solo derrota a quien considera a su jugadora preferida, sino a una tenista que la dobla en edad y en experiencia. Venus ya había ganado dos veces este torneo antes que Corey Gough naciera. Linda historia de la niña prodigio que ya empieza a mostrarse al mundo. Más hechos, más tendencias, más historias. Mañana a las 8, a la mano.